Hola, ¿qué tal amigos? Al estilo Misión Imposible se encuentra Haití en estos momentos, donde los pandilleros están acabando con el país y ahora quieren acabar con los policías y militares. Escuchen esto, varios pandilleros dispararon en contra de un helicóptero de las Naciones Unidas, obligando a la aeronave a aterrizar en Puerto Príncipe. Escuchen bien, bandidos arremetieron a tiros en contra de un helicóptero que estaba sobrevolando Haití y este es el más reciente ataque en la capital haitiana mientras se registra un repunte de violencia en la nación caribeña. Gracias a Dios nadie resultó herido después de que varios de los disparos alcanzaron al helicóptero que transportaba a tres tripulantes y 15 pasajeros, según una fuente de la ONU que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada para confirmar el incidente y el helicóptero que había despegado de Puerto Príncipe aterrizó a salvo de regreso en la capital. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que las bandas van a permitir algún día que Haití vuelva a resurgir de las cenizas? Les estaremos leyendo. Ahora vamos a escuchar como un haitiano amenazó a una mujer dominicana y su hija de 10 años y que cuando ésta va a poner la denuncia se burlan de ella dejando en libertad al ciudadano haitiano. Escuchemos. Estaba poniendo una querella a un haitiano que me amenazó y me amenazó a mi hija y como yo soy mujer y él tiene su dinero lo acaban de soltar. ¿Cuántos años tiene tu niño? 10 años. ¿Y era como enamorándole? ¿Refiriéndose a su físico? Exacto. ¿Cómo le bocean los hombres a las mujeres? ¿Pero qué le dijeron? Y hay otras vecinas también quejándose alrededor que están boceando y ellos boceándonos nosotros que hagamos lo que nosotros queramos, pero como somos mujeres y no hay hombres, ellos están boceando que hagan lo que ustedes quieran. Se tornó un tanto incómoda la situación. No la tuvo fácil la policía. Cuando tú ves que la policía la están apoyando, le dicen, no ve, no dejes eso así, ven el turno nosotros que te vamos a apoyar. Ellos la orientan, dirigen todo. Al que la va a llevar para allá le dan instrucciones precisas y como quieras están burlando. Entonces eso es lo que hay que cerrarlo ahí. Yo le voy a hacer un llamado, yo responsablemente, al ayuntamiento, a la Procuraduría Ambiental, al propio ministro de Medio Ambiente, Paíno. Hay un desfile de violaciones. A la misma Procuraduría General de la República, doña Miriam Germán y a Jenny, prestenle atención a esa vagabundería que hay de aquel lado, por el amor de Dios, porque se están burlando de la joven. Dos vidas que están en peligro, una menor de 10 años y su madre. La justicia no es para todo aquí en este país. Aquí el que tiene dinero es el que lo ayuda. Yo estoy aquí en Gapre, le acabo de venir porque estaba poniendo una querella a un haitiano que me amenazó y me amenazó a mi hija. Y como yo soy mujer y él tiene su dinero, lo acaban de soltar. Entonces yo entiendo que es mucha injusticia que si yo recibo un abuso de un haitiano o de cualquier hombre en general, no porque sea haitiano, la justicia sirve para el que tiene dinero y el que tiene influencia. Como yo no soy una persona pudiente, acaban de soltarlo y me acaban de decir que no hay problema. Mientras yo tengo que dormir en mi casa con una persona que vive detrás de mi casa que está amenazándome a mí y a mi hija. Y me están solicitando que ponga una querella formal porque simplemente no hubo una... o sea, él no me dio un golpe todavía. Yo tengo que esperar a que me le den un golpe a mi hija o qué. Yo tengo que esperar a que me hagan un daño para que me hagan caso aquí en República Dominicana. Eso que ustedes vieron fue la denuncia realizada por la joven Isabel López. Allá afuera de la fiscalía de la provincia de Santo Domingo, la que está... la que se conoce como GAPRE, ahí en Santo Domingo Este, que tiene la fama de ser la peor fiscalía del país. Y al parecer, cada día se reafirma de que es una fiscalía que lo que protege a la gente que andan cometiendo los crímenes. Y en este caso, amenazando a una mujer que vive con su hija sola, que es la razón, nos dijo fuera de cámara, por la cual ella está acudiendo a las redes sociales porque tiene miedo de que puedan hacerle daño a ella o a su hija de 10 años. Y la denuncia fue en contra de un haitiano que las amenazó. Te damos la bienvenida, Isabel, lamentando la situación. Y nos gustaría que tú nos hagas, digamos, como un cronológico de qué es lo que ha pasado y cómo se ha desenvolvido todo eso a nivel de fiscalía, policía, y lo que llevó a que tú hagas ese video. Bueno, gracias por recibirme. Sí, mi nombre es Isabel López. Y hice ese video en desesperación. Fue la única arma que vi para protegerme porque fui a la justicia y no se me dio la atención. Como les mencioné, yo pensé en un momento que la que lo hizo mal fui yo en ir. Todo comenzó porque yo vivo en una propiedad alquilada y esa propiedad tiene pared con pared en la parte de atrás con un taller automotriz. Ellos tienen muy mal uso de ese taller, trabajan hasta las 11 de la noche, la pintura, no tienen un lugar donde pintar, sino es abierto. O sea que todo el que está alrededor queda con esa pintura entrando directamente a su casa. Ya estamos, como son personas pudientes, se fue a Medio Ambiente, se fue al Ayuntamiento. Varias vecinas se quejaron y uno en la mañana lo que hace es que cierra la puerta porque ellos trabajan todos los días. Ya acostumbrándose al maltrato, se podría decir, de que no podemos hacer nada, cerramos la puerta todos los días en la mañana, pero en la noche que tú estés durmiendo y se llene la casa de pintura es un poco difícil porque tú durmiendo te puedes morir. Esos son tóxicos. Entonces, ¿dónde está sucediendo eso? En las palmas de Amarrosa. Yo le hago un llamado a Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental que le presten atención a este caso porque arriba de lo que ustedes van a oír, señores, del maltrato físico e intenciones hasta de pedofilia, se puede decir, ustedes lo van a oír más adelante. También están envenenando a todo un barrio, eso no se puede permitir. De igual manera tienen una letrina, sí, una letrina en este tiempo, una letrina en un taller, en un negocio, una letrina abierta donde ellos la usan normal y queda, o sea, queda abierto, ellos están en, es como un parqueo. O sea, que el que está yendo a usar la letrina, la gente que puede cruzar por ahí lo ve. Él, no, el que, el que vive, el que vive alrededor. Yo que vivo arriba. Tú lo ves a ellos. Exacto, se ve. Cuando ellos entran a la letrina, cuando salen, el olor, ese es otro. O sea, ustedes saben lo que huele una letrina. Imagínense una letrina en un parque, en un negocio donde alrededor todo es casas. Pero Dio Atasio, también, atención, Dio Atasio, tú tienes que prestarle atención a eso, porque es que eso no puede ser así. Estás contaminando tú el piso, las aguas de ahí, eso es un tema de salud pública. Y salud pública, pues un tema de salubridad. Entonces, todo eso se junta, el uno está teniendo inconveniente con ello y boceándole, porque no le voy a negar que fui un tanto alterada, porque son las 11 de la noche, estando desde las 7, pintando un carro, se oye la máquina, la casa ya está casi blanco así. El compresor ese. Y yo bajo allá al negocio, porque ya hemos tenido encontronazo, incluso mi hija no pasa la parte de atrás, porque como queda pared con pared, yo un día estaba lavando, y yo oí como ellos le ciciaban, le dijeron ciertas cosas, y yo lo que hice fue que le dije a mi niña que entrara para adentro. ¿Cuántos años tiene tu niña? Diez años. ¿Y era como enamorándola? ¿Refiriéndose a su físico? Exacto, como le bocean los hombres a las mujeres. ¿Pero qué le dijeron actualmente? Bueno, le bocearon, wow, qué culo. Oye eso. Entonces. Diez años tiene. Sí, entonces yo. Atención, protección. La entré y ella no sale a esa parte de atrás, porque como no te, en ese momento, si yo me voy a quejar, si todo el mundo ha ido a toda la autoridad, y yo me voy a quejar en ese momento de eso, soy yo sola, o sea, yo lo que hice fue que entré mi niña, y mi niña no pasa hacia la parte de atrás, pero es ciertamente un poco incómodo, porque tú vives en una casa para tú andarla, ¿entiendes? Claro. Entonces, uno trata de no pasar para nada. Tú tienes que privarte por el mal comportamiento, asedio, y hasta comportamiento de pedofilia, de pederastia, porque que, señores, pero es que esto es más grave de lo que uno cree, esa niña tiene diez años, piro. Entonces, como no tengo como, o sea, si me quejo en el momento, uno como mujer sola, uno dice, bueno, si me quejo en el momento, ¿qué voy a decir? No tengo como comprobarlo, que lo boceo, van a decir que no. Entro mi muchacha, y no pasa para ahí atrás, pero ya con lo de la pintura, es un poco más difícil, porque mi hija salió de broncoespasmo, gracias a Dios. Yo no puedo dejar que caiga en una crisis de nuevo. Cuando yo voy alterada, ya que ya yo he boceado y de todo, y le he dicho que paren, y hay otras vecinas también quejándose alrededor, que están boceando, y ellos boceando, no nosotros que hagamos lo que nosotros queramos, pero como somos mujeres y no hay hombres, ellos están boceando que, hagan lo que ustedes quieran. Ahí llamamos la policía, cuando llamamos la policía, el 911 es el 911 de aquí. Dura mucho porque hay que confirmar muchas preguntas, son muchas preguntas que te hacen antes de que... Lo he vivido. ...que llegue el 911. Eso no funciona. Cuando llega por fin, que ya hemos hablado con tres operadores, y pongo a varias personas a hablar, a llamar, que ellos llegan, ahí sí fue el único momento en que tuvimos como cierta seguridad, porque la policía llegó con tres guaguas. Llegaron, preguntaron qué es lo que pasa, ahí entonces le explicamos, y ellos entraron, pero para ellos entrar, ellos tuvieron que decirle, mira, nosotros necesitamos, o sea, se tornó un tanto incómoda la situación, no la tuvo fácil la policía. Pues son unos trontontones. Porque ellos, la policía, ahí fue que la policía vio, ok, ellos, esto es una situación de verdad. Entonces, cuando ellos entraron al taller, que estaban, ellos estaban como discutiendo, no querían, salió primero el sereno, y dije que no había gente. Y nosotras, dijimos, ¿cómo que no hay gente? Porque ellos están boceando, no lo están boceando, y yo veo desde allá arriba, desde mi casa, cómo hay gente pintando. Entonces, la policía entró, ellos se pusieron un poco agresivos, lo van sacando para montarlo en la guagua, y él me bocea, cuando termine esto, yo te voy a decir, yo no te apure. Adelante de los policías. Adelante de los policías, y los policían, oh, pero entonces usted no es respuesta a la autoridad. Y lo entran a la guagua y le dicen, no, usted va preso. Entonces, ellos me dicen, los policías, me dicen, no puedes quedarte así. Tú vas, antes de que se acabe el turno de nosotros, nosotros te vamos a apoyar, y tú vas ahí a poner, porque tiene que después ir a la fiscalía, porque esto es una amenaza. Es una amenaza. ¿Se portaron bien los policías? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y estaban todos, o sea, no fue una guagua. Llegó una y llegaron dos, ¿no, verdad? Y después llegó otra. O sea, ellos dieron el 100. Pero tú fuiste en el turno de ellos, y ellos te repaldaron. Sí, yo fui a las seis, yo me levanté temprano, y a las seis y pico, siete, ya yo estaba en el destacamento. Y ellos estaban ahí, te repaldaron. Y ellos me hicieron el acta. Pero cuando yo llegué al destacamento ya, el muchacho tenía a alguien ahí. O sea, había alguien que estaba procurando por él. Eso es para que tú veas. O sea, la imitación barata del país que nosotros somos. Porque oye bien, la policía que estuvo presente, puede escuchar, te está repaldando, te dice, no lo deje así. Y lo ignoran en eso. O sea, entonces la policía es un disparate. No solo tú. La policía no tiene validez, ni su palabra tiene peso. Frente a la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este. Ellos hicieron el acta. Los policías describieron todo. Y describieron que ellos... Pero se limpiaron con ese papel. Ellos dijeron exactamente todo lo que pasó. Porque yo estaba ahí. Ellos hicieron el acta en el destacamento. Y hasta que ellos no hicieron todo ese documento bien. Y me dijeron cómo lo tenía que hacer. Me explicaron. Pero eso es lo más doloroso. Todo. Ellos me explicaron todo. No sé cómo se llama el rango, pero el... El oficial. El oficial le dijo a los que me iban a llevar, mira, ella va a esto. O sea, ellos, hasta los que me iban a llevar para Gapre, ellos le explicaron y le dijeron, tienen que llevarla, tú la vas a acompañar, esto, todo. No llevaron. Pero había un señor que estaba esperando al muchacho. Y hasta me preguntó quién yo era. Yo le dije que yo era la agredida. No habló más. Yo no sabía bien si él andaba con el muchacho o no. Pero guardé silencio. ¿Se lo entregaron a él ahí mismo? No. Cuando llegamos a Gapre, ya esa persona también estaba ahí en Gapre. O sea, ese fue el que le llevó el desayuno al muchacho mientras estaba preso. Entonces, cuando llegamos a Gapre, me aborda una señora que ella... Yo no sabía quién era ella. O sea, por eso no le hice mucho caso. Ella me dice, ¿qué te pasó esto? Me pregunta muchas cosas. Yo le dije, no, pero ese... Yo estoy llegando aquí a hacer algo. Yo tengo que subir primero y hablar con quien me corresponde. Y subo. Cuando yo subo, que me ponen a esperar para el caso, veo que ella es la abogada de él. Oye. Del joven. Ella queda como abogada de él. No le tengo certeza de que si ella andaba con él o si ella trabaja ahí. Le estoy diciendo lo que vi. Pero lo estaba representando. Lo que vi. Entonces, el otro señor se queda como abajo y el detenido está en la parte donde están los otros detenidos. O sea, veo que hay como un movimiento. O sea, ella hablando con él, el hombre sube, le dice como que hay una gente también ahí abajo que está todo bien, que están esperando, pero yo estoy callada, observando, porque es lo que me toca. Ando sola. Sí. Entonces, se acerca un abogado y se sienta al lado de mí y me dice, yo veo que tú andas sola. ¿Tú quieres que yo te ayude? Él, él decime eso, me despierta y me dice, tú andas sola. Tú no te habías dado ni cuenta. Entonces, y yo dije, dentro de mí yo dije, ya todo el mundo sabe que tú andas sola. Sí. Entonces, le digo, bueno, si usted me puede ayudar, está bien, ¿qué tengo que hacerme? Él me, como siempre, la gente trata de preguntarte cosas para indagar. Yo le respondí, él me dijo que me iba a ayudar, que está bien, que íbamos a entrar. Pero yo no le veo el mismo entusiasmo. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, veo que todos son uno, porque todos se están mirando. Todo, todo, todo tan como de ahí. Tú no conoces a esa gente, tú llegaste ahí. Es primera vez que tú tienes una experiencia así. Estás viendo que tú tienes una situación, que son que tú no sabes quién es que está hablando contigo. Exactamente. Entonces, yo estoy como, ok. Y entonces, él me dice, no, son 3,000 pesos. Y yo, ok. Le digo, está bien. Y entramos. Cuando entramos, primero tuvimos que esperar que lo llevaran al legista. Al detenido. Y luego entramos a donde el fiscal. El fiscal dice que qué es lo que está pasando. No pone a explicar el caso. Cuando yo estoy explicando, él se para un momento y después vuelve y se sienta. Ahí, no es que me ignoró, pero yo entiendo que ahí entendí y caí en que la palabra mía no es la que se necesita escuchar. La que se va a tomar en cuenta. Exacto. Entonces, veo al abogado que está hablando, están hablando de números y de leyes y de cosas, pero no le veo como el, y veo como que todo el mundo está como normal. Y yo dije, ok, tengo una situación. Y el fiscal dice que lo que pasa, que si yo tengo algún golpe, que si fue agredida, le digo, yo no tengo ningún golpe. Ah, ok. Y a él le dice, entonces explique usted. Y él está diciendo que, él me dice a mí, enfrente de ellos, yo nunca te faltaba al respeto. Eso me, me dejó como, como wow. O sea, tú me lo estás diciendo directamente. Quiere decir que, que tú estás pensando, no, yo alante de esta gente me voy a proteger. O sea, soy yo pensando en la cabeza y digo, ok, tengo una situación. Vuelve y me digo a mí mismo, tienes una situación. Y yo, no, no diga eso. Yo vi, como tú me dijiste, y lo policía tan de testigo. O sea, ahí dije, ahí hice uso de lo que es la verdad, porque dije, no, espérate, yo no voy a dejar que se transforme esta situación. Oye, no, tú sí me lo dijiste, y me lo dijiste de frente. Y hay testigos. Y la policía estaba ahí, y hay vecinos, por si la policía no, o sea, no sabía si la policía me vi, y dije, por si la policía no puede decir, hay vecinos también. Y te están resbaldando los vecinos. Sí, ellos están dispuestos a firmar, porque incluso el fiscal me dijo, que, no, el abogado me dijo, que había que tener un abogado para depositar una querella formal. Y yo me volto y le digo, pero yo no estoy depositando una querella. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Ellos te toman la denuncia, ellos tienen que hacer la investigación, porque no, o sea, tú puedes ir a presentar tu denuncia, y ellos te la reciben y la toman. Y óyeme, un tema tan grave. Yo entendía que, porque oye, que lo que pasa, yo ya en este país, yo he visto muchas mujeres que, sin el marido hacerle nada, se inventa que le dan un golpe, y van, y en la investigación, lo trancan. Entonces, ¿cómo va a ser que si yo tengo testigo de que él me está amenazando? A él se no lo trancan. Y yo te estoy diciendo que tengo una situación, y la policía está reportando que pasó la situación en frente de ellos. ¿Cómo tú no lo trancas a él? ¿Cómo tú me dices, no, mira, mira, yo se lo voy a imitar a ese hombre. ¿Verdad que usted no, usted promete que no va a hacer nada? O sea, vamos a abrir una investigación, ustedes van a traer tres testigos, cada uno, y yo así mirando, y diciéndole a él, y usted promete que no le va a pasar, porque no puede pasarle nada a ninguno de los dos. Entonces los policías no oyeron nada, ni vale su palabra. No, no, pero espera, ellos te dijeron a ti que como que tú no le vas a dar golpe a él. No, el fiscal dijo que no nos puede pasar nada a ninguno de los dos. como que si tú tuvieras una actitud agresiva. Yo... ¿Y tú eras la víctima? Ahí es lo que yo le expliqué ahorita, que yo le dije, a veces uno piensa como que es uno que lo está haciendo mal, porque ellos estaban con... Cuando el abogado le dijo, pero... No, primero, dejen para decírselo con detalle, porque yo quiero hablar con detalle. Él dijo, están aquí las ambas partes para hacer un acuerdo, y el abogado dijo, no, como un acuerdo. Y esa palabra sí la recuerdo. Él dijo, es una falacia, de una falacia no se hace acuerdo. Falacia. Fal... Falacia sea mentira. No, mentira. Una falacia o una... fragancia. No, falacia es... Falacia. Algo... Él usó una palabra así, más o menos. Entonces, es una... Entonces, el abogado le dijo, pero, ¿hay herido? El abogado no, el fiscal le dijo, al abogado, así. Por eso que yo guardé silencio. ¿Hay herido? ¿Hay un reporte del legista? ¿Hay alguna... ¿Un video o algo? Yo dije, no. Entonces, se va a hacer una investigación, van a traer ambos, mínimo tres testigos, y... van a acordar que cada quien va a estar en su espacio, usted, señor, usted no puede acercarse a ella, no puedo... Pero a todo esto, yo lo que estoy pensando, el fiscal no va a caminar conmigo para mi casa. El abogado no va a caminar conmigo para mi casa. ¿Y cómo yo voy a creer que él que me está prometiendo delante de un fiscal, lo va a cumplir porque está delante del fiscal? O sea, porque él lo esté diciendo ahí, no quiere decir que él no va a hacer nada. Lamentablemente, ni yo conozco al fiscal, ni conozco al abogado, ni conozco al que está ahí, ni tampoco ellos me dan una seguridad de que ese hombre no va a cumplir lo que dijo. Y veo que está respaldado, porque yo que soy la que estoy siendo víctima, no ando con tanta gente como anda él. ¿Había un grupo de gente cuando fueron para allá? No un grupo, pero desde el destacamento hay una persona representándolo, que está acompañándolo, que está de día afuera mientras él está detenido. Cuando llego ya tiene un abogado y esa misma persona después, en el transcurso de cuando yo estaba esperando, vi como yo le dije, vi como le dijo que había alguien más esperando abajo y cuando, el fiscal incluso, yo le dije, ¿no me dan un papel o algo? ¿No te dieron nada? No. Porque por eso... Pero la denuncia, cuando tú haces una denuncia la tienen que recibir, pero a ellas sí no le dieron ningún papel, no le recibieron ninguna denuncia. Abrir una investigación. Sí. Ellos abrieron un... Él dijo que iba a abrir una investigación y que nos iban a contactar para que nosotros fuéramos a explicar y también fuéramos con los testigos. O sea, es como... Como que... Es increíble, porque se supone que estamos hablando de una amenaza, no estamos hablando de... De que es una riña, de que él y yo tenemos algo. Y tú le explicaste de que tú vives con tu hija, de que tú... Y todo. Y cuando le dije... Y cuando le estaba diciendo la letrina y le estaba diciendo de la pintura, la abogada lo que... La abogada alegaba que él no tenía culpa de lo que estaba pasando, que tenían que contactar a los dueños del taller, que por el que... Que porque él no tenía conciencia de eso, porque él nada más tenía que pintar lo que le decían. Y yo le dije, pero es que aquí no estamos por la pintura, aquí no estamos por... Porque... La letrina. Aquí estamos porque me amenazó. Y eso que... Eso que yo le estoy mencionando son cosas por las cuales llegamos a esa amenaza. Es lo que ha llenado la copa. Pero no di que para que ustedes me manden para mi casa, di que así, sin ningún papel ni nada. Entonces me mandan a mí que ya yo me tengo que ir y yo veo que se quedan con él. No sé si era preparándole algo o con la abogada. Cuando yo estoy abajo, veo la oportunidad porque no la voy a negar y no me arrepiento y a mí no me importa. Porque la seguridad de mi hija yo no la negocio con nadie. Y no me voy a quedar callada. Cuando bajo, que ya me voy, que estoy desesperada porque yo incluso estoy viendo. Yo estoy sola. El abogado que está conmigo, yo lo vi que no hizo... O sea, como cuando tú haces el esfuerzo pero como que tira la piedrita como déjame no fuñir mucho porque no puedo fuñir mucho. Así lo vi. Y cuando bajo, que veo que lo van bajando, que lo van a llevar en la camioneta, lo sueltan, él no tenía ya esposa y todo, lo espera una muchacha, lo espera el señor que yo le estoy diciendo que estaba desde el destacamento y baja también la abogada como con otra persona, con él. Que yo cojo el celular, lo veo una oportunidad, me estoy yendo sin ni un papel, yo no sé cómo él se llama. Yo si acaso, cuando estaban llenando el acto en el destacamento, vi como par de números de la cédula, así. Uno inteligentemente, uno hace su diligencia. Pero que debieron darte una copia de eso. Y el abogado que tú te buscaste, lo que debe ser un busca vida, que al final no hizo nada y lo que te quitó lo cuarto que te dijo. No, porque yo no le había dado el dinero. Ok. Porque incluso yo no, incluso yo era en modo emergencia que yo estaba, yo no andaba ni con dinero arriba. Pero tú debes de buscar un acta, allá. Sí. Le tienes que dar un acta, porque si ellos recibieron la denuncia, hay un acta de denuncia que te la tienen que entregar. Me dijo que no, que no tenía que entregarme ningún papel, que me iba a contactar. El fiscal me dijo que no. Vaya a buscar, no, que busque su papel, y me lo tienen que dar. No, pero. Me lo diga fiscal, me lo diga el procurador. Gracias a Dios, gracias a Dios, hay un abogado que me contactó, que me va a ayudar. Ok. Hay un abogado. Y me dijo, eso yo creo que él va a conseguir la constancia. Porque la tiene que conseguir. Yo le expliqué, se llama Andrés Toribio. Ok. Yo le expliqué todo, él me contactó. Sí, yo sé quién es. Y él me enteró de muchas cosas. O sea, ya yo estoy consciente, ahora yo estoy más consciente de que fue más abuso de lo que yo estaba viendo. Claro. Porque cuando yo estaba abajo, que yo veo la oportunidad, saco el celular para ver si tomo que sea un video de él, de la gente, porque quiero estar consciente de todo el que está con él. La abogada viene caminando rápido, él viene de día, ya estás grabando, eso es prohibido, te pueden demandar, que veo como que se... Cuando yo veo que yo todo tan como así, yo me echo para atrás y enciendo el en vivo. Sí, ahí fue que se hizo viral el video. Yo enciendo el en vivo y ellos ven que yo agarré el celular ahí y todo el mundo me deja tranquila. Pero, si yo no enciendo el en vivo, ellos hacen que yo no tome ni siquiera la imagen que yo tomé de ellos. Ahí es que yo más me doy cuenta y me... La impotencia fue tan grande que hasta me puse a llorar porque yo dije, no, pero yo tengo que bocear esto por algún lado porque esto no se puede quedar así. Si me quedo así, ¿cómo yo salgo para mi casa? Porque de salir... Yo salí de la Procuraduría allá a mi casa. Ya yo no tengo seguridad porque yo no tengo ni un papel que diga que yo estaba haciendo un proceso legal. No, pero tú estás haciendo lo correcto que lamentablemente en este país hay que hacer cuando uno tiene una situación y va a la justicia y no lo ayudan, que ella lo medio. Tú en Instagram se fue viral el video tuyo con la denuncia. Aquí en esta plataforma lo va a ver mucha gente. Yo lo que te recomiendo es que siga el proceso con el abogado, con Toribio, el que tú me dijiste, y darle difusión por las redes. Porque lamentablemente nosotros vivimos en un país donde la justicia se aplica cuando la vaina se hace en viral. Lamentablemente. Lamentablemente. No, no, un poco más allá. Está tan, está tan, 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 es la costumbre. Están tan esclavizados a los celulares que hasta para protegerte te están solicitando tú ser esclavo de un celular. Porque, ¿cómo tú me vas a decir que si yo no tengo prueba, que si yo no tengo video de una persona que me está amenazando en un momento, yo no estoy todo el tiempo grabando para ver si una gente me va a hacer un daño? ¿Cómo yo voy a andar con un teléfono así para que si tú me hablas conmigo yo te voy a grabar por si acaso tú me, o sea. O vamos a tener que andar con una cámara y instalen un ojo. Porque. Con los pejuelos, esos nuevos que tienen una cámara. así que uno va a tener que andar. Para poder defenderse. Yo, yo no entiendo cómo si tú vas a buscar la justicia te solicitan que tú tengas, ok, yo entiendo que hay mucha gente que se inventa cosas, pero. Son charlatanes y corrutos y de todo. Eso no hay que preguntarse mucho, eso que son criminales. Pero tú sé cuál es el agravante, pero tú sé cuál es el agravante, es que es uno sinvergüenza y criminal y que esa gente no debería entrar. ¿Y tú sabes por qué? Cuando tú ves que la policía, mucho, porque habían tres camionetas, la están apoyando, le dicen no ve, no dejes eso así, ven el turno nosotros que te vamos para allá, es que te vamos a apoyar, ellos la orientan, dirigen todo, al que la va a llevar para allá le dan instrucciones precisas y como quieras están burlando. Delincuentes. Entonces eso es lo que hay que cerrarlo ahí. Claro. Y yo te digo, mantente, tú sabes, comunicación con los medios, con nosotros, con gente que tenga cierta influencia y cuando vaya sucediendo algo, tú no mantienes al tanto y uno lo va a compartir. Tú sabes, tú conoces el nombre del taller. No tiene nombre. Imagínate tú. Yo le quiero hacer, mira, yo le quiero hacer. Es un taller de patio, es. No, es un taller bien grande. Es grande. No, mira. Evadiendo impuestos también, mira un evasor de impuestos, ahí seguro. Bueno, yo no creo. Estamos hablando de reforma fiscal. pero yo no creo que sean, ellos son muy pudientes porque ellos pueden ser pudientes. Se ha ido al ayuntamiento, se ha ido, no ha ido yo, pero el dueño de la casa donde yo vivo fue, no hace ni dos meses, fue a, a, ¿cómo se llama? A Medio Ambiente y lo que le solicitaron que si no tenía video, que si no tenía esto, que si no tenía video. Yo le voy a hacer un llamado, yo responsablemente. La salud pública por la letrina, en medio de un, de un cuestión, eso no debe tener ningún tipo de permiso y debe estar contaminando todo, al ayuntamiento, a la Procuraduría Ambiental, al propio ministro de Medio Ambiente, Paíno, eh, al, al, a la, ¿cómo se llama la vaina de, de protección de menores y, o sea, pero ven acá, hay que, hay un desfile de violaciones, a la misma Procuraduría General de la República, doña Miriam Germán y a Jenny, presten la atención a esa vagabundería que hay de aquel lado por el amor de Dios. Eso es así. Porque se están burlando de la joven y es, una, dos vidas que están en peligro, una menor de 10 años y su madre, o sea, así no podemos seguir, no, de verdad que no. Isabel, realmente uno se solidariza contigo, lamentamos que tú tengas que acudir, como tú nos dijiste ahorita, que no te gustan los medios ni ese tipo de temas a los públicos, pero reiteramos que como aquí hay tan poca democracia y tan poca autoridad, si no se hace viral algo, usted se jodió. Y al jefe de la policía hay que hacer un llamado también. También. Entonces, si tú tienes algo más que agregar. No me voy a quedar callada. No me voy a quedar callada. No está hablando una mujer común. Está hablando una mujer que da hoja. Profesional, soy directora creativa de arte y es vergonzoso para mí que en mi país yo tenga que usar los medios para poder defenderme. Y para que se haga justicia. Y para que se haga justicia. Es una barbaridad. Pero no me voy a quedar callada y le agradezco a todos los que me están apoyando a no quedarme callada porque no soy yo. No soy yo sola. Yo estoy hablando porque no tengo miedo, pero no soy yo sola. Eso es algo. Simple. Gracias.